¿Sabes qué significa echar algo por tierra? Pues destruir o arruinar algo, un proyecto, un trabajo, etc. También puede usarse con el sentido de desprestigiar o probar que algo no es cierto. Uno debe imaginarse que hacemos un trabajo y alguien lo tira al suelo, a la tierra, entonces ya no sirve de nada, y ya no podemos usarlo. Por ejemplo, el profesor echó por tierra el trabajo que escribió Enrique. Dice que lo había copiado de otro libro y que no ofrecía ninguna idea original propia. ¿Y tragarse a alguien la tierra? Se usa para indicar que una persona ha desaparecido y nadie puede encontrarla. Por ejemplo, ¿dónde está Carlos? Parece que se lo ha tragado la tierra. Llevo días llamándole y he ido a su casa varias veces, pero no aparece por ningún lado.